Las diferentes instituciones del Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, realizaron el lanzamiento del Plan Pólvora 2019-2020 en el departamento de Nueva Segovia. Los diferentes delegados expresaron que este año la meta para Nueva Segovia es que no se presente ninguna incidencia y concientizar a la población para que acaten las recomendaciones que brinda el gobierno a través de sus instituciones. Este año empezamos con una cantidad de 23 tramos de pólvora en todo el departamento. Tenemos en Gubilí, Quilalí, Jícaro, Murra, Jalapa y aquí en Ocotal, que son ocho tramos. Para un total de 23 tramos, que son los que están programados. Si algunos no se hacen, pues se quedarán. La situación es restar en este caso, porque lo que queremos es seguridad, pero que también las personas trabajen. Entonces la idea es siempre resguardar el lugar, cumplir con las medidas preventivas. Desde este momento ya se está haciendo la parte proactiva, desde nuestra Policía Nacional, desde la parte de los bomberos, con la participación de todas las instituciones de gobierno correspondientes para que este diciembre sea un diciembre de paz, como lo mencionábamos, de estabilidad, de seguridad y sobre todo, pues de darle la satisfacción a la familia de tener un diciembre tranquilo y en familia. El llamado a ustedes como vendedores y a la población en general, que cuando nuestros clientes agregan un producto de esto, les demos las recomendaciones sobre quiénes son los que las tienen que utilizar. Recordemos que van de lesiones simples, como una lesión, una quemadura de primer grado, hasta amputaciones y muerte. Javier Zelaya, Noticiero 6. Gracias. El comandante Carlos, ¿verdad?, de los bomberos con la última...